La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad incrementó el 57% los subsidios a programas y proyectos de investigación y desarrollo. La Facultad de Ciencias de la Comunicación y los servicios de radio y televisión firmaron un convenio que permitirá a los estudiantes realizar prácticas preprofesionales en el multimedia y la coproducción de contenidos entre ambas instituciones. En una jornada histórica esta semana culminaron las elecciones de la Casa de Trejo, a través de las cuales por primera vez se realizó en toda la universidad la elección directa de autoridades y se votó con boleta única. En siete facultades se renovaron decanos y visas. Este domingo a las 21 por Canal 10 Curiosos por Naturaleza abordará los consumos problemáticos en adolescentes. La Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Comunicación y la Comunicación y la Comunicación y la Comunicación.